Esta fue una de las escenas más épicas que vi en el capítulo de hoy, donde vemos el gran potencial que tiene Yorah a la hora de pelear, y menos no se esperaba de una asesina. Como vemos hasta Lloyd sabe que lo puede vencer incluso estando ebria un arma de doble filo, ya que quedaría dormida gracias a esto salvando así a Lloyd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!